Primeras palabras de Maite Galdeano tras el embarazo de Sofía, su escún, estoy. Maite Galdeano lleva un tiempo ocupando titulares en los que el tema principal sigue siendo su desencuentro con su hija y el novio de esta. Lo que no esperaba la Navarra a estas alturas es que saliera a la luz una sorprendente noticia como la que ayer María Patiño dio en su programa. La presentadora de Ni que fuéramos anunció en exclusiva que la hija de Maite Galdeano, Sofía Suezcún, espera su primer hijo junto a su actual pareja Kiko Jiménez. La que fuera concursante de Gran Hermano 16, que lleva desde agosto instalada en su casa de Murcia, aprovechó su perfil de redes sociales para pronunciarse tras el sorprendente anuncio. Estoy valorando el sitio donde estoy, escribía junto a varias fotografías en las que aparece feliz y sonriente junto al mar. Tarde de amigas, podía leerse en otro de sus stories en el que posaba muy bien acompañada. Maite Galdeano se pronuncia tras la noticia del embarazo de su hija. Galdeano y sus acompañantes decidieron ver la puesta del sol desde el faro de Cabo de Palos. Uno de los faros más altos e imponentes de la costa mediterránea española desde donde Maite habrá tenido ocasión de mirar al horizonte. Giro histórico en el culebrón de Maite Galdeano tras el nuevo golpe de Kiko Jiménez. Sofía Suezcún está embarazada. No tengo la noticia contrastada, pero la fuente es buena porque viene del lugar de los hechos, comenzaba explicando María Patiño. Una información que le llegaba de la zona de Linares, provincia de Jaén, precisamente la tierra donde nació Kiko Jiménez. Es una información que me llega directamente de allí, pero no está contrastada, insistía María Patiño. Ajena a estas especulaciones, la Navarra mostró hace varios días su deseo de vender la propiedad que tiene en la costa de Murcia para trasladarse a la capital. Maite quiere instalarse cerca de la casa en la que vive Sofía. Un hecho que supondría una provocación si tenemos en cuenta la orden de alejamiento contra ella que su hija y el novio de ésta solicitaron en el juzgado. De ser cierta la información que se dio en Ni que fuéramos la noticia supondría un giro radical a la guerra familiar protagonizada por Maite Galdeano, Sofía Suezcún y Kiko Jiménez. Habrá que esperar para ver si María Patiño está en lo cierto y la pareja protagoniza una exclusiva. Una noche pensaba en tu traición. Como fuiste capaz de ir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición. Como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.